Señores, hemos convertido en nuestras oficinas oficiales, en nuestro centro de mando para redchowpr.com late que late y estamos hablando aquí con chocolate, con café, con lo que sea. Bueno, y tenemos a Milker y tenemos a Cristina. ¿Cómo están chicos? Todo bien, gracias por estar acá. Bueno, cuéntenme, si ustedes quisieran invitar al público a late que late aquí en el área de la Domenech, ¿qué tienen que decirles? Pues mira, late que late es como estar en tu casa. Si tú te quieres, te vas a sentir como estás en casa de tu abuela, con el mejor café y unos sándwiches espectaculares. Oh, qué rico. Probe el pío pío. El pío pío. El pío pío. Pío pío. Así que aquí es que es. Aquí es que es. Pues ya saben, aquí el mejor sándwich que pueden probar, si viene con mucha hambre, el belly. Oh, el belly. El belly holiday, que es con pasta de guayama. La pechuga de pollo, queso crema, tapita de guayama. Late que late. Eso es lo que hay.